La violencia no tiene género. Víctima puede ser cualquiera, un hombre o una mujer. Y culpable puede ser cualquiera, un hombre o una mujer. Vox está con todas las víctimas y en contra de todos los culpables. Por coherencia con nuestra forma de pensar, por coherencia con nuestro mensaje, nosotros siempre defenderemos a las víctimas, sean del sexo que sean, y siempre atacaremos al culpable y además con endurecimiento de las penas, cosas que no hacen los demás partidos. Como se puede ver, aquí nuevamente no hay ningún otro grupo parlamentario que esté mostrando respeto cuando la víctima no es una mujer y a manos de un hombre. Siempre en el ámbito de la violencia doméstica, en esas relaciones afectivos-sexuales, Vox, por coherencia y por compromiso y por convicción, siempre va a estar mostrando su respeto a la víctima y siempre atacando al culpable de estos maltratos.